Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico te hacía volar Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico te hacía volar, pico te hacía volar Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo, no puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico te hacía volar Viniste, comiste, dormiste y te vas, ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma, pico te hacía volar, pico te hacía volar Música 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 Música